Más información www.albertosanagustin.com ¡Chao, chao! Está bien enfocada ahora, tío? Sí. ¡Más fácil de disfrutar! ¿Sabes que te puedo medir, no? ¿No te puedo medir? ¿No te puedo medir? Sí. ¿No te puedo medir? ¿No te puedo medir? ¿No te puedo medir? ¿No te puedo medir? ¡No te puedo medir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿No te puedo medir? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!